Oigan, nunca hemos iniciado un stream ganando una partida de LoL. Vamos a ganar una, ¿no? Cinco minutos después. ¡El homosexual ese quien lo invitó! Dijimos que sepan jugar a DC. Encontré uno que dice cinnamon. ¿Fui yo? ¿Sí? ¿Fuiste tú? Maldita sea. Voten en la pre-DF5. Les prometo que esta se gana. A ver, esta partida es de gays contra travesis gays. ¡Vamos en dragona! Las más escupifuegos. Somos débiles al hada. Cuidado. Díganos algo que todo Veracruz sepa. Que vive en el puerto, conoce el árbol que tiene chichis y un brasier. Todo veracruzano que se respeta ha comido picaditas y una coquita de vino. Todo veracruzano sabe que es que te cubrieron el monte y te dejan sargazo en las rodillas. Esa le pasaba a Luxurius muy strange. No, 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 no. Amiga, ¿te acuerdas cuando fuimos de antro y le gustamos al dueño del antro y nos regaló unos drinks y luego se dio cuenta que éramos hombres? Que éramos trans y se alejó. No recuerdo. Porque yo fui la que se estaba besando con el dueño. Sí, amiga. Y tú con el amigo. Ay, no. Dame oro. Vamos a sacarle un sargazo del culo. Te agradeces mi cuello. Vale, pendejo. A mi estuvi. ¡Aluzco! ¡Ay, me salvé! Cuidado que iba el sargazo. Sí, está muy loco. ¡Doing, doing, doing! Bueno, más tucsica. Igual muy buena. ¡Uy, Diosito, tengo TP! ¡Estoy llegando, chavas, está llegando! ¡Ay, qué perra, pues! ¡Llegué moradora de Papantla! ¡Me ayuda a empujar! Soy Cristal y no soy Zappa. Eres falsa Cristal. Soy Kumito y no soy pendejo. Eres falso Kumito. ¡Aquí está! ¡Ay, no le di la R! Amiga, no tiene casi vida este hombre y no tiene fantasma. Ay, ya voy. Le hago el guay, do you mean. Aquí, ¿eh? Prepara tu hoyo. Prepara el hoyo. ¡Amiga, hoyo! Me llevo un chingo de minions, güey. Te dije que no tenía fantasma, que le quitáramos flash y salió. La de Belén estaba de este lado, que el ciudad de Molyboree. ¡Ay, te dije, corre! ¡Puta! Ya estaba aquí, es que ya tenía safe, ya estaba invisible. Amiga, no tiene flash el pendejo este, ¿eh? Y darle vitaminas. En Veracruz existe el mapachario. Sí, mapachario. Bueno, tuve que usarte la R, Molyboree. ¡Mujeriego, mujeriego! ¡Amiga, lo cancelás! ¡No! ¡Cancelé la Q! ¡Amiga! Es que cancelé la Q. Pensé que sí lo mataba. ¡Ay, puta Evelyn ya estaba ahí! ¡Otra vez! Soy muy triste, pero no pasa nada, porque soy de ley, soy de ley, soy de ley. Si te marca a la Evelyn, mete tal hoyo. ¡Ah, cómo chinga la madre esta puta, eh! ¡Chavas, hay TP! ¡Hay TP! ¡Niño, yo también usé TP! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La verga! ¿Y no la matamos? ¡No tiré el ulti porque pensé que iba a cargar ya la puta ulti, perra! ¡Y no se murió! No se murió nada y se quedaron tres alas. ¡La verga! ¡No tiré el ulti, perra! ¡Porque yo pensé que me iba a cargar la... La... ¡La pasiva! ¡No hay pretexto de justificación! ¡Puta, a ti también te moriste! ¡Pero yo ser! ¡Mamiga, un ganchito a la verga se armó corazón! ¡Ya fui tres veces! ¡Amiga, no es cierto! ¡Sí, en una le gastamos flash y en otra te moriste! ¡Y la tercera nunca existió! ¡Me engañé! ¡Ah, bueno! ¡Allá voy, eh! ¡Le hago el saranjillo! ¡Allá voy! ¡A mi agaceo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos por el... ¡Por el pendejo este! ¡No hay más el asombro que la belleza de las estrellas! ¡Verga, me mató a la carne con él! ¡Vamos! ¡Hala, verga, que está lejos de la ayuda! ¡Noooo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Amiga, si vienes crees que matamos al tren! Sí es. Sí. ¡Ay! Ya le bajó un chiste este. Perro. Ay, ¿por qué gasto flash el pendejo? ¿Cómo se ve? Si iba a hacer algo. Si, si. Si lo matamos a los que dijeron que no, estupidas. Adiós, baby. Dale, dale. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Chicos, que sale el dragón. Amiga, amiga, amiga. No mames este marco. No tiene ulti, eh. El dragon. Vete, 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 vete. Corre. Buena, buena. No tiene ulti, cuidado. Apretela. Vamos. La mierda lo que quita. Unos dos bajan. Dale, dale, dale. Ahí Pilar, ahí Pilar, ahí Pilar. Pégale, pégale, pégale. Buena, buena, buena. La mierda, la buen casi me hace mierda. A todos, güey. Lo estupidísimo eso. Voy llegando para curar. Aquí, agárralo. Pilar gay, Pilar gay, Pilar gay, Pilar gay. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. ¡Buena, pégale! Sola cuntas, es la web. Ay, no mames. Yo solo puedo hacer eso. Allá voy, allá voy. Estoy llegando. Ayúdeme. Ya muérate, putas. Pégale. 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 ¡Me voy a atrasar en el equinoccio! ¡Reunión de agresadas! ¡Fuelo! ¡Vamos, vamos! ¡Cabrón! ¡Amiga, no! ¡Amiga, no! ¡Amiga, no! ¡Ay, la vengan atrás! ¡No! ¡No! ¡We can beat this! ¡Ya me mando! ¡Ay, tu madre! ¡Oh, puta! ¡Yo vi The Weeknd! ¡No! 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 ¡Tu mamá mía también! ¡Soy por lo de vos! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Qué prefieren? ¿Encontrar un consolador de su mamá? ¿O que tu papá tenga una pochoclera de Doom toda tu bestiosa? ¡Mamí! ¡Ay, no soy yo! Pues yo una vez encontré uno en un mueble de mi mamá ¡Yo también! ¡Y le dije, mami! ¡Ayúdame! ¡Una hueva! ¿Quién? ¡Buena, mi amigo! ¡Buena! ¡Ay! Y yo dije, ¿qué? ¿Y qué? ¿Vas a comprar un build-off? Y me dijo, no. Unos cubrepezones. Y yo, ah. ¡No! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Yo soy Luisa Fernández. Hoy ya iba a comprar cubrepezones, pero yo pensé que quería build-off. ¡Mira, mira! Le dije, creo que en el chico no va a haber consoladores. ¡Uy! ¡Buena, boys! ¡Muy buena! ¡Ada, duzen! ¡Habushi, puedo buzeo! Lo siento, bebés, pero ya me fedié. ¡Ay, ahí viene alguien! ¿Nos vamos? ¡Ay, es buena, amiga! ¡Es la buena, es la buena! Si quieren los ayudo, habushipos. ¡Mira, que se vaya y le ganamos al driven! ¡Y a la karma! ¡Ay! ¡Ay, no sé si... Aunque ahí viene... Sí se puede, sí se puede. Aquí no hay visión. ¡Ay, mierda! ¡No me han visto, no me han visto, eh! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uy! ¡A tu mujer! ¡Ay, bebel in top, bebel in top! ¡Ah, mira, ya vieron a la puta esta! ¡Te engañé! ¡¿Qué hace?! ¡Ah, se rindieron! ¡Gañaron! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Ganamos un viaje a Skaret! ¡Qué fácil! ¡Qué increíble! ¡Ganamos un viaje a tomar a Skaret! ¡Cuádruple! ¡Qué padre! ¡No fue! ¡Fíjense! ¡ vorsumuziada! ¡Montra! ¡Viva! ¡Viva!